y pasajeros debatiendo porque aquí siempre hay una vaina son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad el bochinche de hoy en el mañanero como debe ser el señor es chévere miren ahí resulta que cuando aparece la vacuna tenemos la vacuna entonces la vacuna se supone que ya estamos entre los países que van a recibir primero la vacuna los países latinoamericanos una nueva cepa de la vacuna tiene una mutación el coronavirus o sea se ha duplicado ahora resulta que apareció en londres tienen hasta rodeado mira la nueva cepa de coronavirus podría ser más transmisible por falta de inmunidad dime tú el diablo no 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 ha llegado la vacuna ya está en puerto rico la vacuna está en la de los otros ya en puerto rico está vacunando ya que hay pero no hay no hay forma no hay no hay no hay suerte pero esperemos como también han dicho otros epimediólogos esperemos que que no que esto no sea tan fuerte y que este red de cruce de cimiento de esta mutación pues no no nos empeore bueno aquí me ponen por whatsapp que dicen que la vacuna actual también funciona contra esa nueva cepa y aparentemente sí que era de corazón antes de continuar felicitar a junio el capellán de la familia mañanera ay bien bien un aplauso para junio y siguiendo con el virus es costumbre en república dominicana que diciembre es el mes del amor como del amor sí porque en diciembre pagan el doble la gente se casa en diciembre así sí sí diciembre es el mes de las bodas de la boda de pintar la casa exacto sí 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 entonces yo sé que el gobierno tiró sus sus normativas de las reuniones los límites la cosa pero hasta ahora no se ha reportado el primer caso manolo donde digan la policía fue y vio una boda y encontró que todo estaba en orden no no se dan regularmente no se dicen después pero no se no en boda y donde se baila no hay mucho cuidado donde se va y también está el tema de que ellos se conocen todos la cuando hacen una reunión en una casa júralo que todo el mundo se quita la macarilla claro que sí júralo júralo en confianza sí pero que tú tienes a 13 millones de pobres en su casa aburrido no la y tú le sube una fiesta con nick y ya te lo van a reportar sí se complicó que de hecho pero lo van a reportar puede ser yo estoy trancado en mi casa y te está fiestando y apareció un anuncio no se sabe si era la misma boda que estaba como en la puerta verdad y decía en las mesas tablas en las mesas de que esta boda está desconectado o sea como que no suban fotos no también tienes razón que sube el vídeo porque tú tengo un abogado de también esos son problemas que dan caché uno al lado del otro ahí pegaba gozando mira las medidas que ellos dicen después que dijeron que ellos tomaron todas las medidas necesarias las medidas como una cinta métrica tomaron medidas alcohol que es extraño porque las demás bodas la suspendieron en el acto incluso ayer mismo se perdieron una boda en santiago de ricos de ricos lo que le ha pasado con la hija de de maya ya también que la de 60 personas y yo entero como el ministerio público fue al otro día al contigo al otro día y cerró el country que pararon la boda como las cuatro de la tarde y todo el mundo estaba con su mascarilla y consumo de santiago yo nunca habido tanta chacabana en un camión para moda tiene que llevar tiene que llevar un minibus la policía no es fácil salir trajeado por un camión el mundo con chacabana blanca que ya montase un pollito con goles con goles el ministerio público se haga apoderar de una cosa ella era pero no ha sido fácil para este gobierno arribar con todos estos problemas juntos no es fácil hay que reconocerlo es un nuevo gobierno que que le toca oye me enfrento una enfrente una pandemia enfrenta a un estado que no lo sabe que todavía no sabe manejarlo bien exactamente un nuevo gobierno no es fácil hay que reconocer que está haciendo una labor titánica sí 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 realmente titánica la labor está haciendo y no es fácil entonces tú ver esto de solden esto rico es rico el bolonato pero espérate mírala y este fue la otra que se debarastó y dijo vamos a suspender esto mis hijos como debe ser ahí terminó el nuevo policía que lo está grabando el mismo policía como que vengan para que lo vean vean para que vean ya que usted no grabó a nosotros nosotros grabamos a usted exacto muy bien mira justamente hablando del virus desearle una pronta recuperación al ministro de educación que dio positivo a veces la gente cree que uno dice por alarmar pero fíjense que uno habla de rebrote y fíjense la gran cantidad de personas que ha dado positivo estamos hablando de gente que se cuida y de gente que tiene para un medicamento rocío salcedo y don roberto sí pereira el administrador del banco de reserva y pólito y carolina y pólito y carolina y la esposa exacto el ministro señores pero nosotros los pobres tenemos que preocuparnos cuando los ricos están contagiando sí no es juego no es juego y las medidas que están tomando no solo aquí sino en otros países señores tenemos que tomar las cosas más en serio esto no es una broma esto afecta y afecta de verdad tú no la mente pero cuando tú tienes una calentura mira mira la verdad es mala de ver te digo por ejemplo yo la semana pasada estuvimos cubriendo los premios para el mañanero y mucha gente yo vi que comentaba en las redes como que ah pero ese tipo de eventos si lo permiten a ese tipo de premiaciones si le permiten hacer eventos en el país yo quiero que la gente sepa que nosotros tuvimos que hacernos dos pruebas en todo el transcurso que tuvimos allá dos pruebas y eso era cada rato pero no había una multitud debajo de la tarjeta no había multitud no había multitud ahí estaba la prensa los artistas y lo de producción del premio más nadie y de igual forma se tomaron medidas que uno mismo en el momento uno se la encontraba como incómoda pero es como dice Anagorio que entiende la situación en la que nosotros estamos lamentablemente y para nosotros poder hacer eventos a esa magnitud se tienen que tomar ese tipo de medidas así bien radicales o sea que hay que hacerlo no no mira que uno se cuidaría al máximo para que no te entre en el hisopo ese bueno esa vaina tu santísimo bueno vamos a ver este esta información que da Waldo Ariel el presidente de la Asociación Médica Dominicana obviamente de un acuerdo se firmará un acuerdo histórico hoy en el palacio yo espero que este acuerdo haga que después veamos todo todo marchando correctamente entre el gobierno y los médicos porque dice que es histórico el acuerdo donde a ellos le van a favorecer una serie de cosas van a ser dignificados con mejores salarios con buena pensión para el médico que se va a mejorar según leí se va a mejorar todo lo que tiene que ver el cordón sanitario del país que bueno y lo incentivo bien no 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 si dice no no todo si si yo lo veo bien olvídate que eso lo primero eso es lo primero si pues el médico no va para allá y que me ocupaba y que macarilla fue histórico una vez yo recuerdo una huelga donde pedían 10 puntos cuando eso era presidente fenecido Jorge Blanco y de los 10 puntos el gobierno le aprobó 9 y la huelga siguió ¿por qué? porque el número 10 era el que yo quería ese era el aumento ese era el aumento todo lo demás todo lo demás yo quiero mira el gobierno le dio la ley y te dijo ah no le aprobó 9 leña yo tengo el aumento de sueldo pero no yo tengo un gran deseo de que eso se dé así y que le cumplan todos los médicos nada más por una sola cosa para que otros sectores puedan protestar porque cuando otros sectores protesta en una situación como esta nada más y los médicos los médicos son más importantes ok ya los médicos lo resolvían ahora viene el teatro ahora viene todo el mundo porque el siempre le excusa es ah y los médicos antes eran los cañeros ya salimos de los cañeros exactamente porque cuando le resuelvan a los médicos los otros pueden protestar exacto así es que bueno Waldo ojalá y ahora ya te salga con bien si si miren por otra parte algo que sorprendió mucho sobre usted sabe que cada año se dan las estadísticas del costo promedio de la cena de navidad caramba pero pero caramba no iremos sin cena porque dice que una cena para cuatro personas rondan los siete mil casi ocho mil pesos pero como va a ser y te creo y te creo y te creo y te creo el diablo estamos hablando que es mejor tu poder que la sidra es de la de así estamos hablando de lo básico o sea no estamos no 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 siete mil candelas por la cena de navidad pero es raro porque Wandy el cocinero subió un video donde él demostraba que con mil quinientos él preparó una cena pero con guineíto pero él tenía de todo con guineíto porque tú la preparas pero ya tú tienes la compra hecha con guineíto manolo búscate jose antorio búscate el video de Wandy porque tú las haces porque tienes que haber hecho tu compra a que no le falta más nada en la despensa hasta menos hasta 500 pesos mira la cocina de Wandy mira lo que aquí lo tengo igual te decía ok usted gasta 5 mil pesos entonces yo tengo una pierna guardada aquí que yo la compré hace dos meses para ahí está la pierna claro cómo está la libre carne mira ahí para que ahí te estoy mandando el video de Wandy donde él dice y demuestra que con mil quinientos pesos que con mil quinientos si alma tremenda cena mira mil quinientos oye mil quinientos manolo hablando en favor del gobierno manolo manolo yo soy el que está hablando en favor porque yo soy así manolo yo soy objetivo lo bueno el gobierno lo reconoce sí pero manolo y lo malo es su piña manolo mil quinientos cuesta una docena de pastel en hoja está bien pero dice una docena de pastel en hoja cuesta mil quinientos pesos míralo ahí míralo ahí súbelo ahí míralo ahí con mi tarjeta de prosolidaridad del gobierno central de la república dominicana con mil quinientos pesos mire lo que me dio mire 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 mil quinientos sesenta y nueve con noventa y todo esto está en este listado así que yo lo voy a detallar míralo aquí míralo aquí todo eso está aquí y mire que hicimos una deliciosa ensalada de papas y zanahoria por supuesto con un encurtido de pepinos en vinagre y tomate rico de entradita de entradita tenemos unos pastelitos en los pastelitos se van doscientos pasteles en hoja tres pasteles en hoja trescientos cincuenta pesos telera por supuesto setenta pesos este rico pastelón de pasta relleno de queso en crema de maíz ahí se van más trescientos cincuenta pero señor la estrella de la noche un pollo entero de cuatro libras que el mundo este pollo cuatro libras que me dijeron que no de mil quinientos cositas la factura justo y es verdad lleva a la casa de ayer tres partes le go tres partes le go pero estamos costando manolo de que nadie hace una navidad con cuatro gente tienen que entregarme esa factura en la mano los azones no están ahí el queso guardado el queso el pastel lo tenía guardado y la carne molida el pastel usa su cosita claro de desero tres pasteles el que me diga tres pasteles seguramente navidad y en el campo y en la vega que está todo ahí y además la primera cosa que se enfoca un pastelito nadie está en pastelito no yo no pienso no nadie llora porque recuerdo y él no hizo ensaladas rusas exacto ah pero el diablo esto es obligado esto es obligado la cena lleva robo lleva ensaladas rusas es que hoy lleva robo pero que usted no puede olvidar hay una ensalada rusa y una cenu con mil quinientos una cenu y el de vele lo bebe y la ensalada del 24 lleva hasta remolacha exacto no da no da pa' eso sin ensalada rusa y resuelve tu vida no oye al que tú le dices Wandi te queremos pero al que tú le dices que es la ensalada de la cena de navidad señores lo más importante de la cena en la mesa es la bebida yo sé cómo pesamos los pobres sí pero que no da pa' beber con mil quinientos no da pa' beber bueno bueno adiós que nos saques tú entiendes que el gobierno debió dar más no 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 pero una ayuda una ayuda a caballo no se le mira conmigo tú entiendes que el gobierno debió dar más no dio demasiado tú entiendes que el gobierno debió dar más no porque no no había dado para tanta gente no no la ayuda del gobierno está bien ahora los precios no están bien es lo que estamos entiendo el servicio y que con mil quinientos pesos por un día la vega es un campo que yo tengo todo ahí con mil quinientos pesos se van volando pero el gobierno hizo excelente ustedes prefieren decir que cuando hay un hablador no 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 lo hizo con la despesa de su casa no no un hablador a él le faltaron datos y que no corresponde con una cena lo que le dice pero de que dan dan el gobierno lo hizo excelente esa tarjeta de mil quinientos la tarjeta está bien la ayuda está excelente yo creo que vaya a la vega entonces tú tú un agüero con mil quinientos hace tremenda cena en tu casa no 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 como que no porque primero yo no hago cena yo no creo en eso yo no celebro nada de eso y segundo yo creo que una familia humilde sí incluso oye en tu casa va a cenar normal ese día sí yo no celebro nada hoy la cena yo no celebro nada plata no había al año plata no era duro plata no era duro fácilmente nos fuimos en pechulina ese día yo no celebro nada no 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 yo se hago mis cena pero tú eras católico hoy que tiene que ver que eso es la creencia no 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 ese de eso oye es un rebelde esa es la santa cena la santa cena con la santa cena sí se hacía con los mil quinientos pues el barro de agua o sea tú entiendes el gobierno dio poco no al contrario el gobierno dio una maravilla estamos haciendo pechulina dios muy poco el gobierno porque dio edad 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 y todo ya no hay empuje ya no hay edad por otra parte y está mejor que las cajas claro mil quinientos es mejor que las cajas es digno 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 no mucho es mejor que la caja trae su romo a veces si tú la cuantificabas era mil quinientos a veces o menos hasta repartía la caja a veces una iglesia evangélica desaparecía el romo entonces sí que fue no incluso la caja tenía el romo arriba cuestión de que tú te lo bebieras y no te fijaras bien lo que traía la caja dentro no 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 que la mañana la traía tú te paraste la gente decía pero si hay una cena navideña ¿por qué diablo te pusieron a bichuelas? exacto y la saltaba siempre le faltaba agua a la caja siempre le faltaba agua hablan de esa bichuela de caja yo recuerdo una vez John Berry me dice que el fondo del presidente pasó en fundación y le dice presidente yo quisiera que usted me aprobara unas cuantas canatas del plan social yo repartí y le dice vaya pues váyase directo allá donde Iriguaba y que le den y dice no porque los combos de allá los combos de allá desafinan como los combos de allá no ensayan porque siempre los combos del plan social que le falta a la güira no es más nada tampoco son combos completos se trae pollos rebeldes porque los pollos cogen su camino que de aquí el combo sale completo como las cajas son de cartón los pollos van a parte los pollos van a parte si pero hay que decirle a la gente que los pollos deben llegar donde llega a la caja porque los pollos siempre cogen otro camino y toda la gente cuando se quejaban y abrían la caja y se quejaban le daban una explicación bíblica cuando abrían y decían pero ve acá aquí falta pollo aquí aquí faltan coquitos y decían no mire lo que te falta mira lo que tienes mira lo que hay dentro mira lo que hay dentro mira lo que hay dentro imagínate que no te hubiese llegado nada hay otro que no le llegó a la caja y hay uno cenando ocho pollos está en África ahí en África y hay uno hay uno que tiene un freezer y el yerno de pollo y el yerno de pollo porque fatal llévatela a mí también mire vamos a ver esta buena noticia del cine con lo que pasó con el estreno de la mujer maravilla ahí mirelo ahí con The Woman The Woman 1984 recauda 38 millones de dólares wow wow el cine necesita sacudirse wow a puño cerrado ahí lo vieron atención José Antonio wow le quité esa primicia a Emil ya lo mataste a Emil mataste a Emil Emil te robé esa primicia ahí entra yo Emil no viene no va a venir esta semana no lo viene ya es bueno porque recuerden señores que lamentablemente la industria de entretenimiento está pasando por un momento muy difícil está pasando por un momento difícil el mundo la salud del mundo lamentablemente y la vida del mundo también pero el hecho de que en el cine haya cierta movimentico así una buena noticia es alentadora es alentadora porque se necesita miren señores es la primera vez que yo veo que en el género urbano siete segundos de entrevista arman un pleito siete segundos sí siete segundos que la entrevista está casi ni al salir póngala ahí la entrevista Josian una entrevista que le hizo a Lofoke al Alfa cuando Lofoke publicó siete segundos de la entrevista pero la plaza de redes cuéntanos un poquito ¿sabe por qué yo no tengo el verdadero grajo así de los de los tigres que andan a ratate en la calle porque yo no vendo la influencia de que ando fumando repítelo repito qué palabra pero la plaza de redes cuéntanos un poquito ¿sabe por qué yo no tengo el verdadero grajo así de los de los tigres que andan a ratate en la calle porque yo no vendo la influencia de que ando fumando bueno pero eso no nada más aquí sí pero tú sabes que fue para aquí sí ok pero que ese fenómeno no se da solamente se da en Estados Unidos y se da en Puerto Rico y se da en todos lados y hay muchos artistas como el Alfa y otros y los boricuas hay muchos aquí el Alfa grabó con Taiga exacto que no se van por esa línea de esa promoción exactamente eso es una opción musical el Alfa ha grabado con mucha gente que tiene esa línea es un tema de grabar es lo que está diciendo porque a él le critica mucho que no tiene ya como que el sonido que se pegue en la calle como que el sí pero ese no es el tema porque por ejemplo un musicólogo tiene ese grafo y el musicólogo nunca ha hablado exactamente no es necesario pero tú sabes que él lo dijo expresamente para Rochi sí bueno puede decirlo por Rochi pero te digo no es obligado pero es que generalizó para tener los códigos de la calle no hay que privar el delincuente no hay que privar el delincuente pero me pregunte la siguiente no es resultado lo que se busca es que tú no tienes tal pero que estás pegado eso es lo que importa ¿qué haces tú con que tiene lo que aquel entiende que tú debes tener pero tú no estás pegado o sea yo entiendo que el resultado él ha demostrado miren que yo he criticado a la Alfa por las letras porque me parece que siempre son como básicas extremadamente básicas pero sin embargo reconozco que es el artista urbano más internacional que tenemos actualmente realmente el que mejor ha hecho su diligencia realmente indudablemente y el tipo con su línea está pegado eso es lo que importa no importa no pero no tienes eso no importa eso es como cuando antes el merengue se entendía que el que hacía merengue de calle no 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 están desvirtuando el merengue pero lo que le señalaban que estaban desvirtuando el merengue en su tiempo lo desvirtuaron oye también me entiende y en realidad es un asunto de resultado si su línea la línea de él le está resultando porque ahí están los números y lo que lo adversan a él también le está resultando el tirarle también le resulta claro exactamente le tiran a él porque con él le funciona le negocio hay que decir que el Alfa ahora mismo es el lápiz de cuando entró en el sentido de que cuando el lápiz entró que entró el género urbano todo el que hacía música urbana era el lápiz y el tipo todo el que hace música urbana ahora si no menciona el lápiz digo al Alfa ya se en bien o en mal y va a quedar siempre en la historia la gran frase el poeta es mejor la embele a Dary Yankee que la embele a DJ Randy tú entiendes es una realidad por más que critiquen una cosa hay una frase por cierto antes de eso en que ha quedado el tema salsa Dary Yankee y Marantoni salió pero pero salió pero te toca de queda pero que pasó el proceso votó el tiempo Marantoni votó el tiempo hace mucho como que no de flor pálida para acá no lo han dado cabeza como que no ya Marantoni es leyenda 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 ok pero tú lo has sentido el tema no el tema no el problema es que la canción es asumida por Marantoni si hubiese sido por Dary Yankee la voló un palo es que hay que meterle o sea el tema es de Marantoni es que la promoción señores es que no es casualidad y mira que como quiera no es que Dary Yankee no le dio empuje porque mira que que molucos y toda esa gente no es y el empuje ha sido por Dary Yankee el poco empuje que ha tenido la canción es por Dary Yankee es que ya esto no está diga que yo soy fulano y grabé usted fulano y salga a meterle el cuarto salga a promocionar como el primer día exacto eso no funciona así mira sabe que siempre aquí se habla de los países de verdad pero hay una frase que a mi nunca se me va a olvidar en la vida yo una vez estaba en España de vacaciones de un amigo mío un seminarista y el papá dijo nos estaba mostrando el centro de la ciudad y el dijo ahí es que se cogen los trenes que van para Europa y yo me quedé como y donde que estamos exacto entonces me di cuenta en una noticia que yo acabo de ver me di cuenta porque el dice que hay los trenes que van para Europa porque España no es Europa Rafael celebró sus 60 años con un concierto de 5 mil personas en plena pandemia pero físicos sí personas que están en riesgo los fans de Rafael los fans de Rafael los que pudieron llegar 5 mil fans de Rafael mucho bueno eso no vale de verdad mucho bueno ya que sea lo que yo quiera los fans de Rafael estamos hablando ahí está la buena mía mala estamos hablando de que son 60 años en la música y hay gente que compró el primer LP no por Dios mío pero eso es permitido ya en España o sea eso está ya permitido era permitido en Europa todos los países están cerrando en España había un concierto con 5 mil en el plano deportivo resaltar lo sucedido ayer por las águilas y los toros del este que son los dos primeros equipos en clasificar a Raúl Robbins ya tienen el boleto de la semifinal Raúl Robbins o sea que la temporada va a ser más corta ahora ahora toca esperar los dos próximos que pasa que todo pinta que no va a ser Lisey ¿cómo usted se siente? pero todavía están vivos están vivos pero todavía están vivos pero todavía están vivos Lisey tiene un récord de esa vaina de que al último día de clasificar el último día milagrosamente viene un equipo que está en primer lugar y pierde 8 juegos corridos y clasifica el Lisey yo nunca entendí esa vaina tú sabes que yo soy yo soy liseísta de corazón de toda mi vida liseísta pero les regalo la objetividad a ustedes ustedes no lo merecen cuando digo a ustedes me refiero a los águiluchos y a este equipo que no merece mi objetividad ay no reconozco que lo de los directivos del Lisey es una charlatanería venía a decir ahora el Lisey tiene problemas financieros ah pues ustedes cogieron los cuartos de la ganancia y se los comieron los votaron los cuartos ah pues entonces el equipo produce dinero que es el equipo que más dinero produce usted se repartió en la ganancia y se desgaritaron y se juntaron ahora para el torneo dime que es lo que hay que tenemos no mi rezo no es así a los demás le invirtieron había que invertirle al Lisey se gana invirtiéndole se gana con buenos jugadores no se gana nada más repartiéndose la ganancia muy buena ganancia que del Lisey nada más no se la repartan inviertanle al equipo resaltar también el hecho de que tenemos un año de béisbol histórico aquí no se recuerda la última vez que vean tantas super estrellas de grandes ligas y resaltar lo de Gary Sánchez que desde que llega fíjense un pelotero super estelar en la grandes ligas y cuando el equipo va para los pueblos él sale normal practica la hora normal tenemos a Yacy El Puy aquí jugando normal para que la gente entienda usted no se le puede subir los sumos a la cabeza el único que por razones ya de conflicto que ha tenido Fernando Tati que no está jugando con las estrellas pero Vladimir Guerrero está jugando desde el día uno Melky Cabrera Melky Cabrera o sea las super estrellas están jugando aquí hay que darle apoyo no hubiese estado mal que diera su jugadita también Robinson Cano tú sabes que él tiene una situación pero sentarse dos años pero la sanción aplica aquí también aquí también aplica y también hay una parte él no deja esos dos años sentados lo van a afectar también aplica yo quería que nada más grande esto es que hay un acuerdo grande liga yo creo que aplica ok ok se aplica aquí que pratique por ahí que juegue Vitilla que juegue Vitilla porque óigame bien yo no sé que a lo que tiene sentarse que da barriga no sé a qué yo no lo hago una pausa y seguimos con el mañanero